En las bolas ahora mismo, en este clip, o sea, estamos ahora mismo con un ladrillo, antes era alguien padeándole, y ahora está cogiendo un ladrillo y dándose. El primer clip, el principio es alguien dándole patas, y las patas se ven que son como que con ganas. No, no, y mira cómo hace, o sea, es el tira... Para el frente, ahora un ladrillo, él dijo, ah, espérate, él dijo, la patada no convence suficiente, déjame coger un ladrillo y golpearme las bolas con el ladrillo. Pero las está rompiendo. ¿Cómo que las está rompiendo? ¡Guau! ¡Qué gran observación! Él tiene que tener algo. Atrás hay unas bolas de acero, eso es lo que tiene. Él tiene que tener... no, él tiene que tener... Bolas de acero. Él tiene algo ahí. No sé si se está dando en realidad, ahora que lo inspecciono detenidamente. Se está dando. Ah, ok, ok. Esto está tan cabrón. Mira, mira esto. Obviamente. Esto es otro asiático. Ok, un par de cosas. Ok, eso me dolió. Yo vi su reacción. Eso me dolió. Un par de cosas. Esto es otra persona. Este no es el mismo de los ladrillos. O sea, hay una cultura, hay un circuito de... Y mala mía, yo he visto bastante porno. Yo he visto porno japonés. No... O sea, las cosas que ellos les gustan... Yo no lo soporto, en verdad. No son las mismas. O sea, ellos son... Estos son bien racistas. Son diferentes. Son diferentes. Yo no puedo... Y nadie me puede convencer de lo contrario. Esta gente es diferente. Honestamente, a mí me desespera. Es como que... O sea, yo no puedo ni subir el volumen de esto. No, y lo cabrón es que... Ok, lo que estamos viendo aquí es... Un joven, un samurái más joven... Entonces, construyeron una especie de catapulta para golpear... O sea, todo esto, un carpintero, un carpintero... Le dijeron, mira, necesitamos... Mira, te tenemos... Te vamos a comisionar esta pieza. Sí, es como que necesitamos dos billas... Mi amor, a esa persona no le estuvo... Esto ya estaba en el mercado. Esto ya estaba en el mercado. Esto... No fueron a alguien específico. Ellos me se metieron en internet. Ball busting. Blog. Swing. Ok, pues sabes qué. Y apareció por 50 pesos por arriba. Si no me sorprende... Ok, está bien. Pues vamos a suponer que tienes razón... Y que ya esta máquina existía... Y no fueron a donde un carpintero a comisionar esto. Me sorprende que a alguien se le ocurrió la idea de... Bueno, patas no es suficiente. So, vámonos con ladrillo. Ladrillo no es suficiente. Vamos a darte con un tronco. Vamos a darte... Esto es un tronco. Mi amor, pues algo... Eso está tan cabrón. Lo siento. Mucho es. Y la gente caminando como que esto es nada. Este tipo... El tipo del... Ese está más sorprendido que la gente que la pagina. Pero esto es... El video va a ver este lado. Ustedes no están viendo esto. Como que corrió gente. Esa gente está corriendo. Esta gente está corriendo. Y el de azul está diciendo como que... Cabrones. Ustedes en serio están actuando como si nada, mamabicho. Y ellos están tranquilos. Mira esto, baby. Pues nada, quería... Tú estás viendo que esto es un corillo de como tres personas que pertenecen a esto como... Ajá, es como Fight Club. Ajá, es como un corillo de como tres personas que pertenecen a esto.